Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mila shiro de shiro no yume Los billboard music awards 2021 cristo rey con esta premiacion Quiero ver el mundo ardero que pedo que pedo señora billboard no mame no mame señora Mira que nominar a grupos de kpop en la misma categoria y a estos dos fandoms señora hermana billboard reacciona por favor recapacita no seas culera Vas a hacer que se chingue twitter con tanto pedo que se va a armar con esto no hombre es que si yo te cuento Pero es que la billboard es muy inteligente dijo ay pues que pasara si pongo a estos dos fandoms a competir en la misma categoria Que tanto es tantito que tanto ni modo que se quiebre la twitter pues puede pasar deja tu que se quiebre la twitter Nos vas a enemistar si de por si ya estos dos fandoms se traen agarrados de la peluca uno contra el otro Y tu vienes y le echas mas leño al fuego no seas culera Aqui no nos vamos a hacer pendejas eh Y no vamos a negar que todo esto de que los tres fandoms de kpop esten nominadas en una misma categoria Y luego que ademas pongan a ARMY contra BLINK Pues tambien es divertido porque se van a salir grandes memes Y porque va a haber grande pleito Seguramente tu estaras diciendo bueno shiro que esta pasando Porque tanto alboroto que es esto de los De que hablas? Pues bueno te voy a contar Resulta que durante esta semana los Billboard Music Awards Dieron a conocer su lista de nominados para la ceremonia de premiación de este 2021 Los Billboard son los segundos premios mas importantes dentro de la musica Despues de los Grammy Ya saben que vienen los Grammy y luego los Billboard Y de ahi salen los American Music Awards Salen los Disney Awards Bueno no se que tantos premios tienen las Ayyyy Cuetes hermanas Cuetes estan echando Ay no esta Fiesta Estan celebrando que la Santa Cruz O que fregado se celebra hoy Estan viendo que estamos en una chingada pandemia Y hacen fiesta nombre Oigan paréntesis Antes de que empiecen a dejar sus comentarios Acá de que Ay vas a echar a pelear a los fandoms Nada de eso Yo no vengo a echar a pelear a nadie Esos dos fandoms ya estan peleados desde cuando A mi no me van a venir a cargar el muertito Nada mas por hacer la videa Y ponerle ese titulo No señora no No se como le voy a poner al titulo Seguramente ARMY vs Blink Para los Billboard Algo asi Hermanas esto Esto no es para echar pleito No se lo tomen nada personal No sean culeras Este Nada mas les voy a contar Que es lo que esta pasando BTS Y Blackpink Junto con Seventeen Y un grupo filipino Fueron nominados En una misma categoría Y pues se sabe que Blink Es un grupo de Kpop Un acto coreano Un artista coreano Esta nominado en mas de una categoría Y como que no lo habian tomado en cuenta En otras categorías Bajo el pretexto de que BTS No estaba lanzando musica para el mercado estadounidense Pero entonces ¿Verdad? El año pasado La Vigita de Jemen Hasta ese momento Dijo ¡Oh! ¡Oh! Ese es el problema Que no se lanza Singles en Estados Unidos Pues ahí te va Dynamite Y entonces llegó Dynamite A patear traseros a todos lados Porque se colocó Un chingo de semanas En el Top 100 de Billboard En el Top 200 Dynamite llegó a Explotar Las listas de la Billboard Y entonces Como Dynamite Es un lanzamiento en inglés Y que se lanzó dentro de Estados Unidos Pues no les quedó de otra Que pues nominar a los BTS Porque Dijeras tú Bueno Racismo Sí Se sabe Que esas listas de allá Son bien racistas Xenofóbicas Desgraciadas Lo son Pero pues ahora miren Se encontraron entre la espada y la pared Porque tuvieron que nominar a BTS Le doliera Que le doliera Habría gente que no quisiera Que BTS estuvieran nominados En más categorías Pero que crees señoras Organizadoras Porque esto es de la organización Pues ni modo Porque estuvo Dynamite No podían ignorar a Dynamite Porque es Se sabe No nos iban a venir a hacer la gatada Como la hizo los billboards Que quisieron tapar el sol con un dedo Al no nominar a BTS En más categorías No hombre señora billboard ¿Usted hubiera hecho eso? Ay no Si la cancelamos Porque usted es la que más nos utiliza A todos los fandoms de K-pop Regresando nuevamente Ando muy furica ahorita Ando muy furica con este tema Es que señor productor ARMY vs Blink ¿Quién ganará? Ya vi mucho comentario Las votaciones todavía no empiezan Empiezan Mero día 10 de mayo Día de las madres ¿Qué hacemos nosotros Las que somos multifandom? Las que somos ARMY Pero también somos Blink BTS ha sido nominado En más de una categoría Y los nominan Te voy a decir las categorías En las que están nominados Están nominados En Top Selling Song Que es la categoría De una canción Con más número de ventas Luego están nominados También a Top Song Sale Artist Un artista Que vendió más canciones Están nominados En la categoría De Top Duo o Grupo Y están nominados En la tan ya famosa Top Social Artist Y aquí es Donde se arma El borlote Porque en esta categoría Además de que Están nominados BTS Que han estado nominados En los últimos Cuatro años Y en los últimos Cuatro años Han ganado este premio Desde el año 2016 También en este año Fueron incluidas En esta categoría Por primera vez Los Billboard Music Awards Nominan a Blackpink Dentro de su premiación Blackpink Nunca habían sido incluidas En algunas de las categorías De los Billboard Music Awards Y este año Hacen su debut En las nominaciones Dentro de la categoría De Top Social Artist Que es la categoría Donde los fans Pueden votar En esta categoría Además de estar nominados BTS Y Blackpink Que son dos grupos Muy populares De K-Pop También están nominadas Las Comadres De Seventeen Seventeen Está dentro De esta categoría Pero además de eso También Billboard Nominó al grupo Filipino SB19 Un poquito Con el concepto De K-Pop Pero que cantan En filipino Y este grupo Fue nominado Por primera vez Dentro de esta categoría Debido a toda la interacción Que han tenido Con sus fans A través de las redes sociales Principalmente de Twitter Recordemos Que la categoría De Top Social Artist Es Considerada Y se evalúa A los grupos Artistas Que mayor número De interacción Y que mayor número De crecimiento Tiene dentro de las redes sociales Por eso es Top Social Artist El artista Más social Dentro de la internet Entonces BTS En los últimos cuatro años Se ha llevado Ininterrumpidamente Este Este premio A casita Porque el fandom Ha estado En putiza cada año Vote y vote Para esta categoría Porque además Es la única categoría En la que el fandom Puede influir Para que se lleven Este premio Los otros premios Los otros tres En los que están nominados BTS Lo decide todo el comité Que se encarga De la evaluación Y que se encarga De otorgar estos premios Ahora El record del artista Que se ha llevado Este premio Ininterrumpidamente Han sido seis años Y hasta el momento Le sigue perteneciendo A la Justin Bieber Entonces el fandom De BTS Quiere romper ese record Entonces Ahí es donde Está un poco así Porque miren Se sabe Esto no es secreto Para nadie Que Blink y ARMY Pues no son Las mejores amigas Hay como Ciertos porcentajes De cada fandom Que siempre están Como echándose tirria Como de que Ahí echándose el pleito Como de que Siempre las indirectas Y cosas así No Esto del fandom No vamos a generalizar No quiero decir Que todo ARMY O que todo Blink Siempre estén peleando No Pero por ser los dos grupos De K-Pop Con mayor exposición Internacional Siempre hay como De que Esta Este enfrentamiento Y siempre los medios De comunicación Y la misma industria De la música Propicia el ambiente Para que Los fans Siempre se estén Enfrentándose Uno con otro Y no sucede Únicamente Con estos dos grupos De K-Pop Porque ha sucedido Desde toda la vida Dentro del fandom Del K-Pop Siempre los fandoms Pelean por Coronar a sus grupos Como el mejor De toda la industria Y dentro de la música A nivel internacional También esto sucede Y agárrate Porque las votaciones Para los Billboard Music Awards Específicamente Para Top Social Artists Empiezan el día 10 de Mayo O sea Ya la otra semana Ahorita todavía Las aguas Están medias calmadas Las aguas Están un poquito Ajá Revueltas Pero no tanto Pero agárrate Porque a partir Del 10 de Mayo Esa agua Se va a volver Lodosa Turbia Hermanas Porque va a haber Un revoltijo De fans Dentro de la Twitter Que pobre de mi comadre Del pajarito azul Porque va a quedar Desplumada Los fandoms Están empezando A organizar Army Ya ves que Army Esas señoras Se organizan En putiza Y van a hacer La votación masiva Y las otras señoras Las blink Pero de que si va a haber Tensión entre los dos fandoms La va a haber La Billboard no es pendeja Todo esto lo está haciendo Porque ahora Ha juntado Tres fandoms De K-pop Para que estén Al pendientes De su premiación Anteriormente Nada mas lo había Hecho con Army Pero como ya vio Que el K-pop Tiene mucha gente Y miren Yo no quiero decir nada Yo no quiero ser Ave de Malagüero Ni nada de eso Pero van a ver Que Top Social Artist Va a ser un premio Que ni siquiera Van a entregar En la gala principal Y van a ver Que ni siquiera Va a ser un premio Que van a entregar Durante la transmisión Principal De los Billboard Porque eso han hecho En los últimos años Que bendición Que chido Que hay ya Tres grupos de K-pop Nominados Dentro de esta categoría Creo que el año pasado También nominaron a NCT No me acuerdo exactamente El año pasado También nominaron Creo que a tres grupos De K-pop Dentro de ellos estaba Esto No me acuerdo exactamente Pero creo que el año pasado Nominaron a BTS A GOT7 Y a NCT Si no mal recuerdo Igual si estoy equivocada Aquí abajo en los comentarios Díganme Porque la verdad Es que no me acuerdo Cualquiera que se los lleve De todos los nominados Que están dentro de esta categoría Que son Blackpink BTS Ariana Grande SB9 El único grupo El único artista Que no es asiático Es la Ariana Grande Ay ma Ay Ariana Yo todos los demás Blackpink BTS SB9 Y Seventeen Pues son grupos Asiáticos Ahí la única Este Que Que es de Estados Unidos Es mi comadre Valeriana Grande Quien quiera que se los lleve De esos Cinco artistas Que están nominados En nuestra categoría Seguramente se lo merecen Le mandamos el beso A los cinco Y que pues comiencen Los juegos del hambre En las otras categorías En las que BTS Están nominados Que son Top Selling Song Y Top Song Sale Artist Esta el principal competidor De BTS Dentro de esas categorías Va a ser En la primera Que es Top Selling Song Es The Weeknd Con Porque esa canción Fue muy popular Y en la otra Que es Top Song Sale Artist Quiero decir que BTS Y The Weeknd Porque The Weeknd El año pasado Estuvo muy cabrón También Entonces Siento que entre ellos dos Va a estar como El jurado Evaluando a quien Darles el premio Ojalá Ay Que bendición sería Que BTS Llevará Todas las categorías En las que el jurado Decide Que son Top Duo O grupo Song Sale Artist Y Selling Song Para que Cachetadón A A toda la industria De la música De las gringas Estas Y pues bueno Hermanas Este videito Fue más como Para echar la platicadita Como para Relajarnos un ratito Porque no les había yo grabado Y para hablar de esto De los Billboard Porque si cuando lo leí Dije Miren cuando vi Que Blackpink Y BTS Y 70 Estaban nominados Dije No hombre Ay Señora Billboard Que acabas de hacer Pero te digo que la Billboard Es muy inteligente La Billboard Sabe Que Hay tensión Entre los fandoms De K-Pop Y que Especialmente Entre Blink Y ARMY Hay una tensión Bastante fuerte Y entonces La vieja dijo Ay pues Vamos a ponerlos A competir Total Les va a dar Más rating A las Billboard Y mientras Las otras allá Agarrándose De la pelu Ahora Si a ti no te gusta Como este tipo De enfrentamientos Pues bueno Mejor ni entres A Twitter Mejor ni Ni te enteres De este pedo Mejor tu ignora Ese pedo Si tu haces coraje Muy fácilmente O sabes que te lo vas A tomar muy personal Mira mejor Ni te metas Tu vota por tu grupo Cualquiera que sea Y ya Y tu Y ya mira No te metas Ahí No caigas Sabes Si tu A ti se te retuerce La tripa muy fácilmente Como a mi Porque luego a veces Yo veo y digo Ay no mira Mejor cierro la Twitter Un rato Y no entro Porque Twitter Es muy locochona Hermanas Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan de todo esto Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chisme Coreano Chisme Coreano Chisme Coreano Chisme Coreano Chisme Coreano Chisme Coreano